¡Muy buenas noches! Una nueva cita a través de Unidos Televisión con diálogo abierto, el envío de todas las semanas a esta hora de la noche para compartir los temas de la semana y seguramente en estos días usted habrá notado que cuando ha ido a un negocio determinado ha encontrado que el azúcar estaba a 110 pesos el kilo. Cuando ha ido a otro negocio similar ha encontrado que el azúcar, el mismo kilo y además la misma marca estaba a 99 pesos. Cuando ha ido a otro negocio ha encontrado a esos 2 kilos, o sea un kilo que usted quiere más otro por 120 pesos. Ha ido a otro negocio y ha encontrado que el mismo kilo de azúcar está a 80. Hay un desbarajuste en relación a los precios, hay como nosotros le decimos precios intranquilos. Una cuestión de sobrevivencia básica indican de que es necesario tener cierta previsibilidad para saber cómo hacer la administración del hogar, ni hablemos de la administración de empresas. Todos saben que cuando se inicia por ejemplo una obra pública es necesario saber cuáles son los costos para iniciar justamente el emprendimiento. Y después últimamente se ha puesto de moda la reconsideración de precios, es decir, se adjudica a un determinado precio y luego tiene que revisarse porque aquello que antes salía a 20.000 pesos sale a 25.000 pesos en un contexto en el que algunos economistas dicen esto no debería pasar. ¿Y por qué no debería pasar? ¿Por qué estas remarcaciones, estos precios intranquilos no deberían existir? Porque antes se atribuía por ejemplo al efecto dólar. El dólar aumentaba, se trasladaba a precios y entonces todo costaba más caro. Da la casualidad que el dólar está bastante estable últimamente, se ha fijado en unos 200 pesos más o menos, depende del día. Y la cotización estamos hablando del dólar ilegal por supuesto. Pero igualmente los precios siguen moviéndose en una pilar ascendente que no se sabe dónde va a acabar. Por supuesto que en el medio están los mercaderes de la intranquilidad que hacen su agosto con expectativas nefastas para un gobierno sin saber o sin darse cuenta de que en definitiva la pérdida de la autoridad política de un gobierno repercute en una crisis económica también de consecuencias no previstas. Hasta se ha escuchado en estos días hacer una especie de similitud entre lo que es la gestión de Alberto Fernández con aquellos años de la hiperinflación de Raúl Alfonsín y no han faltado economistas a nivel nacional que han planteado precisamente que vamos a una hiperinflación. Es decir, estamos en una especie de vísperas de una situación bastante complicada para algunos. Algunos sostienen también que esto puede llegar a revertirse, que inclusive con la participación del Estado podría llegar a bajar algunos precios. Y en el marco de todo esto, la discusión eterna de los argentinos, no solamente a nivel nacional sino también a nivel provincial y local, si vale o no hacer regulaciones, que intervengan los Estados para ver de qué manera puede hacer aquel que tiene que arbitrar por todos nosotros que es justamente el Estado, para que la economía del hogar alcance con los magros ingresos que además se están percibiendo en materia de sueldos y jubilaciones. Para tratar de dilucidar todo este panorama, hemos invitado a nuestro amigo que siempre ha estado para estas situaciones, para develar y ver cuál es la perspectiva del contador Ramiro Álvarez Canova. Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal Pancho? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y el planteo que uno imagina también se lo deberá recibir a partir de tu propia experiencia, ¿no? Como un asesor en empresas o asesor de clientes que de pronto dicen, mirá cómo se me mueven los precios y uno no sabe a quién atribuírselo, quién tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo es esto? Bueno, sí, estaba tratando de escucharte de hilar algunos temas, has pasado por varios temas que tienen que ver con la inflación y los precios. Por supuesto que la consulta es permanente porque el clima de negocio se ve enrarecido y esto se debe básicamente a una variable que en economía es muy compleja, que es la incertidumbre. El clima de inversión y de negocio hoy está muy enrarecido debido a la alta incertidumbre que tenemos en la economía a nivel económico y a nivel político. Y esto está íntimamente relacionado con las variaciones de precio y con la inflación. La inflación, a estas alturas, está claro que es un fenómeno multicausal. Recién hablaba de algunos analistas que relacionan con el dólar. El dólar es una de las variables que puede influir en el precio. Tenés los precios, tenés los precios de los servicios, tenés también los precios de combustible, tenés los precios, como se denominan en la economía, como precio, que es un precio más de la economía, que son los salarios. Tenés múltiples causales. Yo quiero distinguir tres etapas de los últimos 15 años, básicamente. Una etapa hasta el 2015, en donde ya teníamos un comienzo de un periodo inflacionario. Una etapa que vivimos desde el 2016 al 2019. Y una etapa que es la que estamos viviendo ahora. Vamos a alterar la pandemia. La etapa hasta el 2015 es más similar a lo que vivíamos ahora, en relación a que la inflación está causada por un fenómeno de aumento de la demanda y convalidación de precios y una alta incertidumbre. Y ya te la explico. Es la época en donde se decía que había que enfriar la economía. Claro, básicamente eso es lo que pasa cuando empieza a crecer la economía y empiezan a salir los agoreros, donde dicen que hay que enfriar la economía y hay que bajar el gasto público y toda la raíz del problema está en el gasto público. Y la etapa del 2016 al 2019, en donde lo que pasaba es que teníamos una inflación relacionada con costos. En donde lo que vivimos es un fuerte aumento de los precios de los servicios públicos, básicamente. Y en una segunda etapa de ese periodo, un fuerte aumento del dólar. Todo eso encarece en los costos. Entonces, a pesar de tener una recensión muy aguda en esos años, el empresario se ve obligado a aumentar los precios porque si no los costos le come a la empresa. Y la alternativa era cerrar. Bueno, en esos años se vivieron esos dos procesos. Aumento de precios de aquellos que podían y se cerraron muchísimas pymes y empresas aquellas que no podían sostener el nivel de actividad. Bueno, vuelvo a la primera interpretación para analizar un poco lo que estamos pasando actualmente. Actualmente se evidencia un crecimiento en la actividad económica. Los indicadores están mostrando ese crecimiento. Y, consecuentemente, el aumento en la actividad económica trae aparejado un aumento en la demanda agregada. La demanda agregada es la demanda que todos los actores económicos en una economía hacemos. Y también la suma de la demanda de todos los actores económicos en una economía. Cuando se empieza a mover la actividad económica empieza a aumentar la demanda agregada. Aumentar la demanda agregada en un contexto de alta incertidumbre, el empresario, la decisión que tiene que tomar es, al llegar a su capacidad máxima de producción o acercarse a su capacidad máxima de producción, es o aumento la cantidad de bienes y servicios que produzco, o produzco la misma cantidad de bienes y servicios y aumento el precio. ¿Está bien? Si vos tenés una incertidumbre muy alta, probablemente no optes por aumentar la cantidad de bienes y servicios porque tenés que hacer una inversión. Al tener mucha incertidumbre no vas a querer invertir. Es probable que aumentes el precio. Y como vos tenés una demanda en aumento, la demanda convalida los precios más altos. ¿Está bien? Básicamente ese es el proceso que se está viviendo ahora. Ahora, Ramiro, ¿se justifica el ambiente de incertidumbre? Digo, por ejemplo, se plantean estos días que hay una guerra en Europa en relación al conflicto entre Ucrania y Rusia, que eso implica aumento de los commodities, es decir, de los productos básicos, de los productos primarios, y que esto en realidad debería a países como el nuestro servirles para poder ubicar más productos primarios, ya que en aquellos lugares que son productores también no pueden hacerlo debido justamente a que quedan devastados los campos. Es decir, nosotros en ese punto de vista tendríamos una cuestión, digo, desde el punto de vista geopolítico, hasta más interesante, un posicionamiento más interesante para poder exportar, para poder tener divisas. Es decir, es como que deberíamos estar mejor, pero permanentemente escuchamos de que estamos peor. Y sí es cierto de que en algún sentido estamos peor en cuanto uno escucha a la calle, escucha a la gente que se queja de que no le alcanza el dinero. Lo que sigue siendo un misterio es, ¿por qué si existen condiciones geopolíticas que favorecerían a nuestro territorio, todavía tenemos esta cuestión de incertidumbre y encima esta cuestión de no llegar a fin de mes? Bueno, la pregunta es muy interesante y me viene al pelo para separar dos cosas. Una cosa es la actividad económica de un país y nos vamos a enfocar en Argentina como un país testigo respecto a países en vía de desarrollo similares en la región y en otras regiones del mundo. Una cosa es el desarrollo económico del país y otra cosa son los cuellos de botellas que se sufren respecto al sector externo. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Está bien? En Argentina está claro que Argentina tiene riqueza económica. De otra manera no hubiese sido posible levantar las crisis que hemos tenido sucesivamente en los últimos años. Entonces Argentina no tiene un problema de generar riquezas. El problema que tiene Argentina es que no logra tener un superávit constante en el tiempo durante décadas que le permita tener líquides de divisas o por lo menos estar tranquilo en el sector externo. ¿Está bien? Entonces eventualmente cada cinco o diez años se produce un cuello de botella. ¿Cuándo se produce el cuello de botella? Cuando empieza a producir la economía llegamos a los límites de producción de la economía y empieza la incertidumbre. Esta decisión que te decía recién. ¿Producido más bien en el servicio o aumentamos precio? En ese punto empieza el cuello de botella en el sector externo. ¿Y por qué? Porque para aumentar la producción en las economías en desarrollo como en Argentina necesitamos aumentar la importación de bienes y servicios. Necesitamos insumos. O sea, nuestro aparato productivo al haberse destruido la estructura productiva de sustitución de importaciones que es toda esta idea que se venía trayendo desde allá desde principios de los 40 y después con los procesos que siguieron en el 55 hasta el 76 especialmente en los 90 con el frutillero postre con el menemismo se destruye la estructura productiva se destruye la sustitución de importaciones y se produce una concentración muy marcada sobre todo en los 70 con el proceso con la última dictadura. Esto hace que dependamos de las importaciones para aumentar nuestro nivel de actividad económica. ¿Está bien? Entonces, cuando empezamos a aumentar nuestra actividad económica aumentan las importaciones pero la divisa que ingresan por exportaciones son las mismas porque no dependen de la actividad económica dependen de los commodities que producimos y los commodities que producimos ya están en el umbral de producción porque dependen del recurso natural y el recurso natural ya está agotado la tecnología no ha variado en demasía como para producir un salto en la cantidad producida de granos Sí, y los precios no los fijamos nosotros Y los precios no los fijamos nosotros pero no tenemos posibilidad no es que aumenta nuestro nivel de economía y vendemos más al exterior no porque vendemos commodities pero sí aumenta nuestro nivel de importación ¿está bien? Entonces llega un punto en que se acogota el sector externo y ahí tenemos la crisis por eso las crisis son recurrentes entonces dicho esto vamos a la pregunta inicial que me hiciste ¿quién tiene la culpa? La culpa es de la estructura productiva en la medida que nosotros y la estructura productiva y la estructura de distribución de riqueza en la medida que nosotros no logremos cambiar la estructura productiva dependiente de importaciones o bien logremos exportar valor agregado al resto del mundo que nos permitiría tener mayor importaciones ¿está bien? Y además en la medida en que no logremos cambiar la estructura de distribución de riqueza que este es un tema fundamental también porque cuando la economía crece el crecimiento de esa economía se concentra primero si vos consideras una pirámide la plata entra por la base de la pirámide en mayores sueldos mayores empleos además el mercado interno que se le dice claro pero quienes tenemos sueldos fijos o semifijos quienes somos la gente de pie digamos tendemos a consumir una propensión marginal consumimos muy grandes o consumimos prácticamente todo lo que recibimos eso se va acumulando y al tener un sector empresarial muy concentrado la distribución de riqueza entra por la base pero se acumula siempre en el mismo sector y ese sector es el que genera corridas bancarias el que genera corridas cambiarias el que genera presiones en los precios como estamos viendo actualmente entonces cuando vamos a hablar de culpas está claro que en este proceso cuando tenemos una economía que está funcionando cuando tenemos una economía con el dólar relativamente calmo cuando tenemos una economía con los precios de los servicios públicos relativamente calmos bueno algunos podemos considerar la telefonía sacarla de ese rango pero en general relativamente estable y con un aumento relativamente razonable y tenemos una inflación de demanda tenemos que ir a ver quiénes son los que fijan esos precios y quiénes son los que fijan esos precios los que están en la punta de esa pirámide de distribución ¿está bien? que no son muchas empresas que no son muchas empresas por eso en esto también es importante no demonizar al empresario a ver la gran mayoría de las empresas argentinas las pymes argentinas no tienen opción porque ellos las pymes están con un grado de incertidumbre altísimo ellos no pueden manejar los sub-stock yo tengo un montón de empresarios en nuestro estudio que nos consultan y claro ante un proceso inflacionario una de las cuestiones que se hace generalmente es tener stock en la empresa o sea liberarse del factivo no tener el factivo porque es lo que pierde el valor entonces quedarte con bienes que vos conoces y estoquearte pero no les es posible porque las empresas que le proveen esos bienes no les están dando o le dan en cuenta gota ¿y eso por qué? digamos como para decirle a doña Rosa y entender esto no solamente al almacenero de la esquina sino quizás a un supermercado de mediano rango o inclusive a una empresa del rubro automotriz medianamente importante cuando vienen los repuestos o cuando viene la mercadería el famoso me bajaron los cajones es decir el precio viene ahí el nuevo precio viene ahí no es que el empresario que todos los días nos atiende remarca porque quiere en todo caso sino que le están bajando nuevos precios es más inclusive tengo entendido que se ha cortado una cadena de confianza que había antes según la cual por ejemplo el que venía a reponer mercadería reponía la mercadería y cobraba en otro momento y ahora le están diciendo primero la plata y después te bajo el cajón es así y por eso acá hay un tema clave un tema clave que lo económico no puede resolver para resolver este problema hay una decisión política atrás que hay que tomar esa es la ¿cuál sería la idea? ¿cuál sería? la decisión política es enfrentarse decididamente a este grupo de empresas de formadores de precios que forman los precios y que son en general aquellos que no conocemos aquellas personas que se esconden atrás de marcas y de grandes empresas y demás y en definitiva son pocos decisores estamos hablando de querer ser generosos 50 personas en Argentina que deciden este tipo de cosas y que están escondidos atrás de grandes grupos económicos hay que tener la decisión y la vocación política de enfrentarse decididamente a esa gente ahora el gobierno nacional en más de una ocasión ha querido demostrar que ha tenido decisión tomar determinadas iniciativas como por ejemplo fue el caso de Vicentín u otros casos en donde ha querido por ejemplo no sé subir uno o dos puntos la alícuota de retención por exportaciones y un solo movimiento de empresarios o de sectores de la economía primaria y fue para atrás sí lo que pasa es que yo creo que en algunas cosas no estoy tan de acuerdo en cómo las encaran por supuesto yo no tengo la información que tiene presidente y esto decididamente apoyo a nuestro a nuestro gobierno a nuestro presidente en otro espacio esto no hay duda pero puedo tener mi diferencia y esto metodológica metodológica y de opinión y por supuesto que yo no tengo la información que ellos manejan por lo cual las decisiones que ellos toman se supone que tienen que tener más cuadras te termino en eso perdóname creo que digamos Vicentín no fue la oportunidad en el momento en que lo largo y creo que no fue la oportunidad en que se hizo y creo que ahora por ejemplo sería una herramienta interesantísima que Vicentín sea una empresa estatal para regular determinados precios hoy no la tenemos creo también que el presidente tiene una vocación de diálogo y eso está bueno hasta un punto porque cuando llegamos a un límite como el que estamos ahora cuando empieza a correr riesgo el proyecto político porque estamos a prácticamente un año de que empieza una carrera electoral tremenda y cuando sobre todo la gente te está pidiendo definiciones porque la está pasando mal porque hay angustia creo que hay que tomar medidas decisivas creo que hay que poner las cosas blanco sobre negro y tomarme eso ¿atribuís a una cuestión de personalidad en su liderazgo o una cuestión digamos de estrategia política o un temor cuando de pronto uno escucha al presidente diciendo como en el último discurso de ayer o anteayer sentémonos a hacer meditación trascendental poco menos veamos de qué manera podemos encarar esto digo a veces no hay algo de temor a veces da la impresión de que el presidente estuviera transmitiendo temor en vez de decisión por eso te digo me parece que acá vamos por una cuestión de estilos yo creo que es el momento de jugarse el capital político que tenga sea cual fuera sea mucho sea poco creo que es el momento de ponerlo sobre la mesa y jugar fuerte de otra manera lo va a terminar perdiendo porque si no logra controlar la inflación y trabajando de controlar ni siquiera estoy pidiendo que bajemos un dígito de inflación ni nada por el estilo claro que no se desborde controlar poder decir que llegamos a un año de un 20% estamos bajando la mitad de la inflación tener una sensación de que las cosas están estabilizando ¿te pasa que hace como varios años en donde venimos ya con una tendencia de un 50% anual de inflación? creo que lo que estamos viviendo es el desgaste lógico de una década más de una década de inflación de un proceso inflacionario a veces con más inflación a veces con menos inflación lo que vos relatabas recién de la azúcar tiene que ver con los precios relativos los movimientos de los precios relativos en los bienes y servicios en cualquier proceso inflacionario es desquiciante los precios relativos varían con una anarquía total ¿hay una anarquía en la economía ahora? no en la economía hay una anarquía en los precios a ver, te hago una consulta y esto lo puede comprobar también el vecino una lata de atún doy la marca Kumala en aceite y agua en una despensa 170 pesos en un conocido supermercado del Boulevard Figueroa Alcorta 99 pesos en otro kiosco 130 pesos en un chino 120 pesos la misma lata ¿eso no es anarquía? hay anarquía en los precios no en la economía dejame que sea preciso en los términos yo no creo que haya anarquía en la economía porque si no sería equivalente a decir que no hay un plan económico y yo no estoy de acuerdo con eso creo que hay un plan económico que está claro que hay crecimiento creo que si vos vas a ver las exportaciones el año pasado hemos estado rozando los 80 mil millones de pesos de exportación estamos prácticamente en los picos más importantes de la economía de la economía te diría de la democracia bueno además luego de un país que estuvo sumido en la pandemia lo único que trabajaba era efectivamente el sector primario entonces no bueno pero la exportación pero eso es importante el sector primario primario aporta 30 mil millones ¿está bien? el resto es exportación de origen de manufactura manufactura alguna vez y otro tipo y servicios y turismo de otra forma no se llega a ese récord de exportación eso tiene que ver con una decisión política y eso tiene que ver con el cuello de botella que hablamos el año pasado tuvimos más de 14 mil millones de superávit en la balanza comercial de dólares lo cual es un dato muy importante lamentablemente lamentablemente eso no contribuyó a aumentar la reserva del banco central y ahí es donde ha fallado una decisión política porque eso se ha ido en pagar deuda persistente teóricamente en el sector empresario al exterior y demás son remesas que lamentablemente no fueron controladas creo yo como debieron haber sido controladas pero la economía está funcionando hay un plan en concreto se está aumentando las exportaciones pero no se está trabajando tenemos un ministro de desarrollo como es culpa que no ha parado de trabajar en ese sentido en generar posibilidades y alternativas para las pymes sobre todo para las pymes exportadoras y se está trabajando en el sector externo se está trabajando en Brasil se está trabajando en tantos otros países para colocar exportaciones pero en la cotidianeidad Ramiro la gente no le alcanza el salario es que eso eso es justamente lo que te digo la economía hay un plan que está vendando pero lamentablemente esta anarquía de precios genera una angustia tremenda genera una incertidumbre muy grande y eso enraerece los negocios y por supuesto a la gente común le trae un malestar tremendo porque de golpe vos sentís si vamos a entrar en el salario y cuando vos vas a comprar el súper ves que no te alcanza para comprar lo que compraste el mes pasado entonces te genera una angustia muy grande ¿está bien? ese es el problema que tiene que resolver ahora la decisión política mucho depende si se resuelve o no el resultado del año que viene electoral ¿verdad? yo creo la decisión que tome ahora claro por eso te digo estamos muy cerca digamos para del proceso electoral más allá de Fernando o de quien sea digamos a mí lo que me interesa es la continuidad de este proyecto porque realmente el proyecto que antecedió al frente de todo fue muy danino para la economía y para la sociedad digamos si uno analiza desde el punto de vista económico analiza desde el punto de vista institucional lo que pasó fue tremendo creo que para la Argentina y tener hoy a un Milay que está diciendo las barbaridades que dice y que está subiendo en las encuestas y tener a los jóvenes que están admirando al semejante personaje nefasto realmente me entristece me entristece de sobremanera y pensar que esa gente puede llegar a dar una disputa electoral el año que viene y a tener poder real político a través de la urna me pone sobre alerta entonces yo decididamente tengo que en esto no puedo ser tibio decididamente tengo que decirlo yo apoyo al frente de todo apoyo a este proyecto y creo que es el proyecto que tiene que ser con las discusiones que se están dando con las discusiones que todavía no se han saldado evidentemente dentro del frente y con la respuesta que la sociedad está demandando por supuesto en el día a día por supuesto estas discusiones tienen que dar para asegurarle para no romper ese contrato electoral de que nosotros hablamos o sea la gente eligió de este espacio para que le solucionen los problemas realmente ha solucionado problemas tremendos que hemos vivido en los últimos dos años bueno hoy tiene que atacar decididamente el flagelo de la inflación tiene que calmar la economía y yo creo que la decisión es contra ese grupo concentrado no contra el empresario en general sino contra ese grupo concentrado que son los que están fijando precios y los que están haciendo tanto daño a la economía Ramiro muchísimas gracias por esta visita a esta hora de la noche y bueno como siempre te vamos a convocar en la medida en que vayan sucediendo estas decisiones que se esperan que a veces se dan que a veces no se dan pero que sin dudas impactan todos los días a la gente bueno no contra muchas gracias a vos por esclarecer estos temas que son tan complejos muchísimas gracias vamos a la pausa y luego nuestro siguiente invitado vamos a la pausa